Nos encontramos con el doctor Samuel Leiva López, alcalde de la provincia de Ascope, quien nos estará comentando el día de hoy el acuerdo que se tomó en consejo en cuanto a los depósitos que se viene haciendo con respecto a un local donde no es y que es su personal. Estamos hablando acerca de los alimentos que han sido encontrados dejándose pues en la casa de la persona que trabaja con usted, que es su chofer. Bueno, al respecto, mire, esa es la entrevista de la Morzanda Portugío. La jefe de Promocer estaba en Lima porque estaba en una comisión de servicio y nos comunicaron de la noticia de que estaban ingresando productos en la casa y estuvo quien ha manifestado. Entonces, se supone que el alcalde tiene múltiples funciones, ¿no? Entonces me enteré de que ese ha sido el día 9 de la noticia. Entonces yo empecé a investigar y el día 8 hay un acta en el cual firma la nutricionista del hospital Projeto de Ascope, firma la enfermera encarada del programa de PST, la enfermera Silvia Zipirán, el almacenero, este, todos firman en la cual ese producto nunca ingresó a la municipalidad. Es decir, el producto no ingresó a la municipalidad. Porque lo que pasa es que la leche de gloria estaba etiquetada como PCA. En la etiqueta de la leche de gloria debe decir PAN TBC, ¿no? Muy bien. Si decía PCA es programa de complementación alimentaria. O sea, no era la etiqueta correspondiente. Y la ministra también. No estaban con PAN TBC, estaban con PCA. Entonces, esta comisión no ha recepcionado los alimentos. Porque no tenía el etiquetado correspondiente, prohibida su venta, todo eso, ¿no? Entonces, ya prácticamente, deslinda la responsabilidad del alcalde, los regidores y toda la comisión no han recepcionado ese producto. O sea, el producto de la prueba lo ha retirado de la municipalidad. Donde lo haya llevado, eso exime mi responsabilidad ya. Exime mi responsabilidad. Puedo llevar a tal o cual casa, bueno, ya eso ya, yo no tengo por qué responder. Pero en sí, la imagen de la municipalidad, la honorabilidad está intacta porque no, ese producto no ha ingresado nunca al almacén. Hubiera sido un dolo si hubiera ingresado al almacén. Y una vez ingresado al almacén legalmente y estaría en otras casas, hubiera sido un dolo tremendo y un escándalo, ¿no? O sea, fue porque no tenía, pues, el sticker de que tenía que ser realmente registrado esta bolsa, ¿no?, de alimento. Tanto la ministra como la leche de gloria, es decir, PAN TBC, Municipalidad Provincial de la Copa y prohibida su venta. Entonces, eso no ha tenido. Ha tenido como PCA y PCA es el programa de complementación alimentaria del comedor popular. Y no era un alimento para comer popular, es un alimento para PAN TBC. Y el final de todo esto, señor alcalde, ¿ese producto a dónde va a ir a parar? Bueno, la proveedora, en este caso, el consejo ha acordado, recomendado, ha recomendado rescender el contrato, hacer una investigación, ¿no?, hacer una investigación, pero también hay que hacer un proceso inmediato porque los beneficiarios de PAN TBC no pueden prácticamente quedarse sin su canasta de alimentos, ¿no? O sea, todo esto va a ser derivado acá a la administración y también a la logística para que hagan las acciones correspondientes. Con esto usted me quiere decir que había una equivocación. Prácticamente, ¿no?, no sea la etiquetada correspondiente. Por la etiqueta que no estaba debidamente etiquetada como debería de ser. Pero, ¿está bien que vaya a parar a las manos, a las casas del trabajador? Bueno, eso no te va a contar. Para mí, eso prácticamente, no debió ser, nunca debió ser esas cosas, ¿no?, porque se discreta su eficacia, pero entonces, barra la aclaración, ahí está el acta correspondiente, lo mostrará a la prensa y yo deslindo cualquier responsabilidad al respecto. Pero ya hay una comisión que se va a encargar de hacer las averiguaciones e investigar. Así es, hay una comisión que está integrada por la reglera de Victoria, Ramos de Quiroz, sí, él está prácticamente, va a investigar tanto el procedimiento como esta y regular el etiquetado. Así es.